9.50 minutos de la mañana, la hora exacta para escuchar la voz que realza el valor de la verdad. Prístina, transparente, comprometida, la voz de nuestro compañero Domingo Paez. Gracias Patricia. Luis Abinader proyecta buenas intenciones como gobernante. Bien, naturalmente siempre la gente abriga sospechas, sobre todo cuando se intenta construir imagen con la acción pública y no construir buena aprobación a partir de realizaciones que propendan a la creación de espacios de bienestar para la gente y oportunidades para el desarrollo de las aspiraciones individuales. Luis Abinader nace como gobernante con un vicio de origen. ¿Cuál es el vicio de origen de Luis Abinader? Que nace con un amarre con el empresariado que limita sus posibilidades de accionar. que limita su posibilidad de crear espacios de bienestar, que limita las posibilidades de crear políticas de desarrollo que favorezcan el desarrollo humano integral. Es un gobierno empresarial, es un gobierno con un perfil empresarial. Pero Luis Abinader, como gobernante, ha definido una vocación cuasi irreductible por capturar las rentas del marketing. Y eso implica llevar a cabo una lucha intensa por tener buena imagen poblacional, buena imagen social. Y Luis Abinader también intenta transformar la sociedad dominicana y ha vendido esa intención. Se le ha caído en algunos casos. Por ejemplo, él vendió la imagen de que le interesaba reducir la duplicidad de instituciones y en ese orden eliminó la OISOE. Y planteaba eliminar la CDE y eliminar el CEA y entregarle todo el patrimonio del CEA a bienes nacionales. Pero no ha enviado la ley que eliminaría la CDE, sino que le han asignado una cantidad enorme de dinero a la CDE en el presupuesto del año que viene, lo que significa que no hay propósito de eliminarla. Al CEA, ya ni se habla de eso. La OISOE la cerraron, pero entonces abrió la dirección para el desarrollo vial que puso en manos de Macarrulla para que fuera el sector empresarial que controlara todos los megaproyectos viales que se ejecutarían al amparo de la llamada Alianza Público-Privada. Entonces, pone a Macarrulla al frente de los proyectos viales, pero tiene al Ministerio de Obra Pública que supuestamente es la llamada a construir todas esas vías o a ser la reguladora de la construcción de esas vías. Por tanto, construyó una duplicidad y ahí entonces se le cae eso. Pero plantea una serie de reformas de toda manera y ocurre que las reformas entran en contradicción con las aspiraciones de marketing. En la reforma hay cambio y el cambio genera incertidumbre, genera daño, genera inseguridad. Por tanto, quienes aplican desde el gobierno las reformas siempre pagan un costo de imagen. Y es contradictorio que Luis Abinader apide a tener un altísimo nivel de aprobación popular y intente hacer reformas, hacer cambios. Por eso no puede hacer la reforma fiscal. Por eso llega un acuerdo para la reforma eléctrica, pero tiene que sacar la expresión popular de ese acuerdo y hacer el acuerdo solamente con los empresarios. Las reformas generan daño de imagen y es contradictoria. La intención de reforma con la intención de tener buena aprobación popular. Ahí se presenta el primer dilema entre Luis Abinader en el manejo de su gobierno y sus aspiraciones. Pero Luis Abinader, yo creo que tiene intención de mejorar las condiciones de vida de la gente. Y para mejorar la condición de vida de la gente y tener buena aprobación popular, tiene que quitarle privilegio a la élite empresarial. Pero es un gobierno empresarial. Es un gobierno que es presa. Es una presa de la élite empresarial. Por eso no puede llevar a cabo reformas, reforma fiscal, porque la reforma fiscal o usted castiga a la élite económica o castiga al pueblo. Si castiga al pueblo, pierde el aprecio popular y por tanto entra en contradicción con la aspiración de marketing de tener una buena valoración popular. Y si castiga a los empresarios que es donde hay dinero y que son muy pocos y por tanto no afecta a su imagen popular, su aprecio popular no lo afecta si usted le quita, mediante la reforma fiscal, dinero a la élite económica. Entonces, entra en contradicción con sus aliados naturales, entra en contradicción con la identidad de su propio gobierno que es puramente empresarial. Por tanto, Luisa Binader está en un trilema, ya no en un dilema que es la característica propia de la vida humana. Usted tiene que decidir entre un camino y el otro, entre lo bueno y lo malo, entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Luisa Binader, para tener un gran aprecio popular, tiene que irse por el interés común. Y la élite económica dominicana, lo único que ha definido es una gran vocación para depredar, que está invisibilizada porque los políticos tienen una presencia pública superior a los empresarios, pero por igual comparten una vocación por depredar. Y los políticos tienen la característica que, como administran el Estado, definen una vocación por depredar y para que los empresarios no la enfrenten, entonces ellos les permiten depredar. Un ejemplo sencillo, el del Congreso Nacional. El Congreso Nacional no aprueba nada que afecte la élite económica. Una sola ley no aprueba. Ni siquiera para ordenarle el mercado. Aquí no hay competencia. O aquí hay monopolio o hay oligopolio. Todas las leyes que aprueban los congresistas propenden a la creación de desigualdad, a la creación de sufrimiento. Por eso los congresistas tienen tan mala imagen ante la población. No porque son los peores. Es porque ellos no hacen nada bueno en favor de la población. Usted puede encontrar cualquier espacio hasta un presidente de la República con una medida administrativa hace algo en favor de la población. Pero usted no encuentra un congresista aprobando algo en favor del interés común o en favor de la mayoría. Lo menos que hacen es vendérsele a la élite para ampliarle los privilegios. Y obviamente en una sociedad donde se amplíen permanentemente los privilegios en favor de un pequeño grupo se construye desigualdad para la mayoría. Luisa Binader está en ese trilema y su gobierno también. Por tanto, habría que ver cuál de los tres caminos va a escoger. Porque si escoge el camino de la élite económica va a afectar a la mayoría y su imagen se va a desmoronar. Si escoge el camino de la mayoría es muy probable que se mantenga su imagen en la escúpida. Pero de cualquier manera si la reforma la lleva para afectar a la mayoría también va a perder el aprecio de la mayoría. Y si la reforma la lleva para afectar el empresariado terminará peleándose con la identidad de su propio gobierno.